Militares en la Asamblea Legislativa, conversaciones con Dios, un plantón con gritos de insurrección y la amenaza de disolver el Congreso. Así transcurrió el domingo en El Salvador, donde Nayib Bukele mostró músculo con el objetivo de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que le permita hacer efectivo su plan de control territorial que busca reducir al máximo el poder de las pandillas. Bukele dio una semana a los diputados para que lo aprueben antes de disolver el Congreso. En entrevista con France 24, el vicepresidente Félix Ulloa aseguró que el gobierno espera que lo hagan esta semana. Esperamos que entre hoy y mañana los diputados entren en razón. Ya el presidente de la Asamblea Legislativa los ha convocado para una reunión extraordinaria y esperamos que en esa reunión resuelvan este impase. El presidente Bukele goza de gran popularidad, además de estar avalado por un descenso en la cifra de homicidios a la mitad en sus seis primeros meses de gobierno. Sin embargo, las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o la Unión Europea, así como organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, mostraron su preocupación por volver a ver militares en la Asamblea. Para Ulloa son falacias. Bueno, me parece una falacia el venir a recordar las épocas de la dictadura militar, la cual yo sufrí personalmente, la vivimos en carne propia, luchamos contra esa dictadura militar y a través del esfuerzo, el sacrificio y la sangre de muchos compañeros, estamos gozando ahora de un clima de libertades públicas y de democracia. Unas libertades que desde la Asamblea Legislativa ven peligrar. El lunes, su presidente Mario Ponce condenó en nombre del total de 84 diputados el que califican como un intento de golpe. Bukele no cuenta con apoyos en el legislativo, ya que no pudo postularse con su partido Nuevas Ideas y su candidatura compitió dentro del partido Gana, que solo cuenta con 10 diputados.